No saben cuánto la quiero Que estoy tan loco por ella Por sus ojos tan lindos Tan bellos como una estrella No saben cuánto la quiero Que paso noches en vela Y por tener su cariño La vida por ella diera No saben cuánto la quiero No saben cuánto Que por su amor Yo me muero Por esos ojos tan lindos Me arrancaría el corazón No saben cuánto la quiero No saben cuánto la quiero Que por su amor Por esos ojos tan lindos Me arrancaría el corazón Por esos ojos tan lindos Daría mi vida, mi amor Por esos ojos tan lindos Por esos ojos tan lindos Me arrancaría el corazón No saben cuánto la quiero No saben cuánto la quiero Gracias.